Pues llegó nuevamente al canal, hace mucho no traíamos uno por acá de esta familia, de esta marca y estoy emocionada porque genuinamente creo que es uno de los teléfonos más originales que han salido en los últimos años está muy cool su diseño, en cuanto a especificaciones pues podremos platicarlo, eso lo vamos a platicar en este video pero de diseño creo que es el ganador en cuanto bonito, está muy muy padre y hablo nada más y nada menos que de este Nothing Phone 2A ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de 4540 Studio, yo soy Amelie Bon, soy mi gadget favorita y el día de hoy vamos a platicar de este teléfono de Nothing acuérdense que Nothing es muy reconocido por su diseño, por sus luces, más que nada por eso la verdad pero yo sinceramente no soy la más grande fan de esta marca porque creo que se enfocan tanto en el diseño que se les lo olvidó un poquito en rendimiento del teléfono, esa es mi opinión personal pero ustedes me pueden dejar su opinión acá abajo en los comentarios y me dicen no, yo creo que si es un gran teléfono, déjenmelo aquí abajo pero bueno, antes de eso los invito a que me sigan en todas mis redes, me encuentran como Amelie Bombé me pueden dejar comentarios por allá también, al igual de que ahí pueden ver todo lo que estoy haciendo casi casi en tiempo real todos los viajes, todos los nuevos productos, todos los tips, por allá lo ven y pues bueno, ahora sí vamos a hacer este unboxing a ver, bueno, la verdad es que este unboxing es fake, ya lo había abierto pero es que este no te permite fingir que es un unboxing real porque como es de cartón, le quitas como una tirita y pues ya no se puede volver a cerrar pero bueno, unboxing fake del Nothing 2A aquí tenemos la cajita y wireless, welcome to nothing ay, muy pro esto, eh qué padre se ve está como muy minimalista vean aquí como todo muy limpio y estos les digo que en la parte de diseño se llevan de calle a todos está muy padre, pero bueno, vamos a sacarlo y vamos a ver qué más tenemos en la cajita antes de ver el teléfono y pues únicamente tiene incluido su cablecito eso no me gusta le copia a las otras marcas que también lo hacen pero pues bueno tú tendrás que comprar el cargador ya después pero bueno, el cable está muy padre, eh ay, vean, está padre este es para abrir la bandeja de entrada pero es como, pues un poquito LED está cool y bueno, eso es todo lo que viene en la cajita ahora sí, vamos a platicar de este teléfono vean nada más desde los widgets tiene este estilo como robótico pero bueno, vamos a ver la parte de atrás que eso es como que lo que importa lo único malo de este diseño tan bonito y tan padre y tan diferente es que se ensucia bastante como el material tiene que ser tipo transparente un poquito como de plástico no puede ser mate pues vean, si se ensucia bastantito pero ahorita van a ver por qué vale la pena los que no conocen la marca pues se van a sorprender los que ya la conocen van a decir sí, yo ya lo sé pero bueno está también muy minimalista su módulo de cámaras son doble cámara y no quieren hacer un módulo gigantesco simplemente las dos cámaras en el centro del teléfono está chistoso, diferente del lado derecho tenemos su botón de bloqueo y desbloqueo en la parte de arriba solo tenemos un micrófono en el lado izquierdo tenemos el botón de subir y bajar el volumen y en la parte de abajo tenemos la bandeja de entrada lente a tipo C y altavoz estéreo este teléfono está muy chistoso bueno, esta marca en general Nothing porque como que quiere copiar un poquito el estilo de la manzana pero su sistema operativo es Android entonces es como best of both worlds para algunos pero algo que a mí genuinamente me gustó bastante es que cuenta con los botones de subir y bajar el volumen del otro lado del lado izquierdo cosa que la mayoría de los androids lo tiene solo de un lado entonces así a la hora de tomarte una selfie tienes este dedito de acá para tomarte la foto entonces estás así y le picas y se toma la foto o en su defecto al revés que ya ven que luego la Gen Z así se toma las fotos entonces aquí tienes súper fácil para tomarte la foto a mí eso a ver, vean un ejemplito entonces estás así tomándote una fotito y así te la tomas muy fácil yo no sé por qué ponen todos los androids del mismo lado ahora sí sobre su pantalla esta es una pantalla AMOLED que despliega un billón de colores corre a 120 Hz y vean hasta los íconos están personalizados con el estilo de Nothing está muy cool cuenta con HDR10 Plus un brillo máximo de 1300 nits el tamaño de esta pantalla es de 6.7 pulgadas cuenta con certificación Corning Gorilla Glass 5 para que no se te vaya a estrellar además de que cuenta con Always On Display bueno, sí muy bonito y todo pero y las luces a ver, déjenles enseño aquí bajas el menú y te vas directamente a Glyphs le dejas presionado y aquí tú puedes controlar todas las luces a ver aquí puedes hacer que cuando te llamen tenga un tono de llamada y un cierto patrón de luces o en tus notificaciones también aquí es totalmente personalizable aquí están las luces Glyph hasta temporizador con el Glyph pues aquí tenemos un montón de funciones que el indicador de volumen progreso de Glyph visualización de música todo esto pero a ver les voy a tratar de enseñar ahorita les voy a enseñar los Nothing Signals aquí hay varias opciones a ver vamos a poner esta esto es a la hora de una llamada o notificación bueno pues tenemos estas distintas opciones la verdad está muy cool hace que sea un teléfono totalmente diferente a los demás y pues sí llama la atención la verdad ahora sobre su módulo de cámaras vamos a platicar este módulo de cámaras minimalista pues son dos cámaras la principal y la ultra gran angular ambas son de 50 megapíxeles y en la parte de enfrente tenemos una de 32 megapíxeles aquí tenemos varias opciones tenemos que el slow motion el video foto normal retrato aquí en más tenemos timelapse panorámica y expert la verdad yo diría que no es el fuerte del Nothing Phone las fotos aunque la cámara frontal está bastante bien sí se ve bastante bien pero yo no diría que es un teléfono como para fotógrafos para tomar buenas fotos si quieres tomar muy buenas fotos no es como el fuerte de este su sistema operativo es Nothing OS 2.5.5 basado en Android 14 y como les enseñaba la verdad es que está súper padre su sistema operativo su capa de personalización está muy 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 padre su procesador es el Dimensity 7200 Pro cuenta con una certificación IP54 es resistente a salpicaduras y polvo pero no lo vayan a meter al agua además de que cuenta con tres luces LED en la parte de atrás para notificaciones y para la cámara cuenta con desbloqueo por huella aquí en pantalla al igual que desbloqueo facial este que tengo por acá cuenta con un almacenamiento de 8 GB de RAM y 128 de memoria interna y bueno ¿cuál es el precio de este teléfono? pues su precio es de nada más y nada menos que 6,699 pesos mexicanos se me hace un precio justo porque les digo tampoco le pueden exigir tantísimo este teléfono además de que es la versión 2A la cámara está ok no es nada espectacular está bastante bien pero si quieren llamar la atención si quieren ser el centro de atención con sus amigos con las luces traseras si les gusta este diseño pues este teléfono si es para ustedes porque está muy muy asteric la verdad está muy minimalista les digo desde su cajita o sea todo desde la presentación está muy 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 bonito pero ustedes cuéntenme en los comentarios que opinan si se lo comprarían si creen que valen la pena si no tanto y pues bueno ya llegamos al final de este video muchísimas gracias por estar otro acá conmigo acuérdense que yo soy Amelibon su amiga y su favorita y nos vemos en el próximo video bye